Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y vamos a darle a nuestro queridísimo y bien amado Geralt en The Witcher 3 Will Hunt Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado donde nos podéis encontrar todos los días o casi todos los días Lunes a jueves, sábados y domingos Y vamos a ver donde nos lleva nuestro querido Sardinilla Así que sin más dilación, dentro vídeo y hasta ahora Venga, continuamos Y vamos a ver si vamos a volver a llevar algo Ves que me falta esto de aquí todavía Porque no me dejaban entrar por esta puerta de aquí Pero cuando vine aquí, explorando yo Estaba todo esto vacío, no había nadie Hombre Nuestro amiguito No, primero tú Me la doy esta cabezota como tú Bueno, pues la matamos y punto La clave, ¿por qué te confundirnos que podemos conseguirlo? Buena pido, eres peor que los niños Tres seres que se permiten a la montaña Y solo se mantan los jóvenes o a los chicos Ellos obtenen la clave, abren la puerta y encuentran las mujeres Creo que me salgo Pero él es viejo y suave ¿Qué es lo que es lo que? Es muy bien, muy bien, muy bien, que se encuentran las voces Entonces, veis que encuentras la voz de razón No dirá que te vuelva. No hay nada con las mujeres. Estamos aquí para encontrar un elf llamado Imlarith. Ciri cree que podría ser un guest de los crones. Big bloke, ¿en full plate? ¿Va la manera correcta? Él está en la montaña, ¿vale? ¿Has visto? Saw él en el bosque primero. La agua se deslizó bajo sus huesos de huesos. Luego, yo le veo otra vez ayer, en este camino. ¿Por qué estás buscando? Él ha matado a mi amigo. No debería buscar la recompensa si yo era tú. Incluso las mujeres se deslizan y se deslizan antes de eso. Tienes que ir a la summit. Simple como eso. Es la Thecla que necesitas convencer. Ella es como tu madre, pero no se hagan. No podemos intentar la truque. Ella está en esa tienda sobre el lado. Quiero que te suerte y espero que nos encuentremos otra vez. No, ya salía, ya salía, ya salía el cabrón este. Vaya fiesta, vale. No, ya salía, ya salía, ya salía, ya salía. No, ya salía, ya salía, ya salía. Ya salía, ya salía. No, ya salía. No, ya salía, ya salía. ¿Qué es esto? ¿Qué habéis elegido por ella? ¡Tel him! Cada año tres han elegido el honor de conocer a las mujeres. ¿Qué pasa después de haber tenido esta honor? Cuando se vuelve, se hablar de la vida no más. La joya se trata de la vida de nuevo. Las mujeres no son los primeros a ser elegido, pero la luz hacía la luz, así que ella es la última. No, 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 no. A ver que nos tienen preparado. No, no, no. Bueno, solo hay que hacer eso. No se ve nada rojo. Hijo de puta. Bueno, pues primero vamos a ver el inventario. Poción de orca. ¿Dónde está la poción de orca? La había fabricado, ¿verdad? Ah, sí. Gato. No. Lurumbina. Rayo. Burreal. Ay, ¿por qué no la llevaba aquí? ¿Por qué no la llevaba aquí? Parada. A ver, qué botón está A ver, qué botón está Ahí hay un cofre ¿No está a tiempo? Sí Yo creo que sí Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube, bla 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 Donde podéis venir a verme a cada día De lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descalzo, obviamente algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Justito, justito Uf 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 No, 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 no. No, 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 no. Venga, ya no tenemos, venga. Ahí. Venga. Eh... No nos hará cuenta. Mira, vieja. He conseguido la moneda y todo lo que me dé la gana, ¿vale? ¡Venga, sube, coño! ¡Hostia! ¡Venga, una emo bestia! ¡Axia! ¡Pobreta! Amigo Amigo Vale Aquí está la otra parte de la cueva Sí, la otra parte de la cueva o no Pues porque ha gritado la demo bestia Ah, pues no Es una cueva, pero no es esa cueva Es otra Hasta luego de demo bestia Pardilla Aquí se le ocurrirá Habiendo un brujo delante Por cierto, somos nivel 34 ya Lo que significa Que podemos equiparnos ya Bueno va Voy a seguir mejorando Ahora por ejemplo Arde el artwork Cáceres Venga va A que Ciri ya no está No, no creo Ciri si hubiera I was beginning to worry Something's afoot Let's get the key Something's their back What do you want? Got that coin you tossed in the lake It reeks of sludge Nothing I can do about that So, can I keep your word? I always do, my boy Show the coin to the gatekeeper Past the threshold He'll know its meaning Marica will open the gate for you Now go Now go That went so easily Weren't the one to do the diving in that cave Stop whining You're a witcher You've dived in murkier waters I have to tell you about the time I hunted a Zubull I have to tell you about the time I hunted a Zubull I'm not gonna miss you La acelera, niña La acelera, que eres muy lenta Y Siri, ahí está Siri Ahí está Siri Ah, no, las tengo guardadas Por fin Por fin Atavieso el cuello, putilla Coño ¿Cuál es tu nombre, chica? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre no importa Atop the peak, te perderás y obtener otro You may go I'm you Got something to do up there So just let us through Ha 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 Given me orders? You, a human? I passed the trial Here is proof Recognize it The defires Oran A death sentence Ya sabía yo Que iba a haber que matarlo Ha 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 1-1 Ya hemos hecho el mejor de tres Por fin vamos a matar las moiras Pero vamos a hacer una pausa Y ahora nos enfrentamos a ellas Bueno, sed felices hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!